Creo que el diagnóstico de que por ser comunistas o haber sido comunistas, porque yo no estoy seguro de que todavía lo sean, las personas de Podemos y de Izquierda Unida, lo que les une a Rusia no es el comunismo, porque Rusia no es comunista, Putin no es comunista, Putin es directamente un dictador que se ha servido de las instituciones democráticas para una vez accedido al poder. Pero un tanto nostálgico del poderío de la antigua Unión Soviética, que es lo que parece que quiere recuperar. Podría recuperar también el poderío de los zares. También podría ser. Pero que la cuestión es que no es comunista, es que no es una cuestión ideológica. Pero lo fue, o al menos se hizo pasar como tal durante la Unión Soviética. Siendo agente del KGB y estando destinado en la Stasi, algo debería tenerlo. Por supuesto, por supuesto, pero no todos, a ver, no todo el staff del Polisburó era comunista. Tenían que decir que eran comunistas, eso es obvio. Ah, o sea, era una cuestión de conveniencia. Hombre, claro. Vale, entendido. Sí, así, claro. Claro, 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 claro. Entonces, lo que sí tienen en común, esta gente de Podemos y de Izquierda Unida, con Putin, es el totalitarismo. Eso sí que es una cosa común. Y además tiene que haber luego otra cosa, que es ya un puro interés económico. El interés en que quien les ha financiado, quien les ha apoyado, les ha prestado favores, que tienen que devolver. Esto es lo que a mí me parece. Y eso es lo que a mí me parece.